Hola buenas tardes amigos, bienvenidos a una receta más, el día de hoy voy a hacer unas Heart Honey Lemon Pepper Wings, yo voy a estar utilizando 3 libras de alitas y voy a utilizar mostaza, paprika, polvo de ajo, lemon pepper, pimienta negra, harina y baking soda y para la salsa ya voy a utilizar buffalo, miel, lemon pepper y mantequilla y lo primero que vamos a hacer para empezar nuestra receta del día de hoy vamos a poner las alitas de pollo acá en un traste más grande porque vamos a ponerle todas las especies que va a llevar nuestro pollo, vamos a empezar poniéndole lemon pepper, suficiente o al gusto como a usted más le guste, polvo de ajo, paprika, vamos a ponerle la pimienta negra, la mostaza, la harina, la harina, la harina, la harina, y ahora vean lo vamos a revolver bien hasta que toda nuestra mezcla se integre pero si no lo podemos hacer bien con una servidora pues lo vamos a hacer con las manos yo mis manos las tengo bien limpias para que se revuelva bien la verdad que esta receta es muy fácil la venden en los grandes restaurantes yo ya no la compro mejor la hago en mi casa y me sale más rica y más económica y vean ya está bien integrado todo así que ahora si nos vamos a ir para el sartén porque yo ya tengo listo mi aceite caliente para poner nuestras alitas de pollo ven que deliciosas van a salir las alitas la verdad que siempre hacemos muchas alitas de estas porque están bien ricas como ya tiene bastante aceite no se van a pegar van a salir bien crunch estas alitas de pollo y las vamos a dejar ahí para que vaya y váyanse cociendo despacio las vamos a dejar por 10 minutos y después las vamos a seguir moviendo hasta que ya queden bien listas vean y vean ya ha pasado el tiempo y ya las alitas de acá ya están listas vean les estamos dando vueltas para que se terminen de cocer por el otro lado y estén bien doraditas por todo el lado vean que ricas y miren aquí solamente lo vamos a dejar ya unos 10 minutos más porque ya casi están listas vean ya quedaron listas ahora lo que vamos a hacer lo vamos a ir para el mostrador porque las voy a poner en un plato con unas servietas para quitarle un poco la grasa que ya tienen vamos a poner por este lado no queremos exceso de grasa a la hora de ponerle la salsa vean que ricas se miran y están bien crujientes bueno ya que terminamos de sacarla la vamos a dejar por acá nuestro azafate y nos vamos a ir para acá al otro sartén porque vamos a hacer la salsa vamos a empezar poniéndole mantequilla ay no se haya calentado ni aceite todavía pero ya ahorita se calienta más rápido ahí va bueno ahora si ahora continuamos poniéndole la salsa búfalo la miel de una vez se lo vamos a poner todo es al gusto si lo queda muy dulce o no ya me estoy quemando ya está y por último lemon pepper bueno ahora lo vamos a revolver porque en unos 2 minutos lo vamos a dejar que hierva le vamos a poner todas las alitas de regreso aquí a la salsa vean que rica la salsa se mira bueno vean ya pasaron 2 minutos ahora si vamos a regresar las alitas a la salsa vean lo fácil que se hacen y tan caras que son en los restaurantes así que es mejor hacerlas en casa más barato y más rico bueno vamos a integrar toda la salsa igual a las alitas de regreso vean que tienen un olor bien rico estas alitas uy ahora si ven ya están listas porque ya no vamos a ir para el mostrador a servir vean que rico se mira díganme si no se les antoja vean que rico bueno ahora si vean que delicioso lo vamos a poner todo por este lado ya se chispó todo vean que rico se mira vean delicioso amigos ahora si yo pienso que me veo obligada a probar enfrente de ustedes para que vean que está bien delicioso la verdad es que se antoja vean y ahora si vamos a probarlo vean uff que deliciosa se mira uy la verdad que está bien rico amigos ojalá que les haya gustado esta receta la verdad que está bien delicioso me encanta hacer siempre hago esta receta para mis hijos y bien amigos ojalá y hayan llegado al final de este video porque la verdad lo hice con mucho cariño para todos ustedes una receta muy fácil una receta muy económica y la verdad muy delicioso les invito a que compartan mis videos que me sigan apoyando amigos porque necesito de su ayuda de ustedes para que mi canal siga creciendo y muchas gracias por seguir mirando mis videos adiós